Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Y Patricia Navidad no se detiene y sigue hablando de teorías conspirativas que cree son la razón del coronavirus y que le generan muchas críticas, pues ahora volvió a dar de qué hablar en las redes sociales, ya que la famosa culpó a la red G5 de causar la enfermedad por COVID-19 a través de su cuenta de Twitter, donde ha sido señalada por promover teorías de conspiración y abordar temas como la inteligencia artificial, extraterrestres que nos controlan hasta planes malévolos de todos los gobiernos para controlar al mundo. Ahora culpó a la tecnología de la pandemia mundial que estamos viviendo y que ha dejado muchos muertos, pues según ella es la radiación de esta nueva tecnología la que está causando que las personas se enfermen, pero además dice no es algo que haya pasado por error, sino que es un plan de las élites para reducir la población mundial. Patty Navidad dijo. La era de la inteligencia artificial y transhumanismo llega con el COVID-19, vacunas, implantes de microchips y tatuajes cuánticos que se activan a través del 5G, ondas de radiación electromagnética que nos controlarán remotamente, seres humanos cyborgs y dictadura tecnócrata. La red G5 es el paso para controlarnos por completo, fueron las palabras de la actriz y cantante, sorpresivamente las opiniones son encontradas, pues muchos la critican duramente y la tachan de loca por difundir ideas que crean pánico en este momento, pero muchos otros coinciden y creen en las ideas de Patty Navidad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Piensan que Patty Navidad está desvariando o que lo que dice ella es justo lo que está sucediendo en todo el mundo con la tecnología G5?